Estamos mintiendo Es de Raco Mi canal Juanchito Palma esta noche No estamos bien Y es duro aceptarlo pero no estamos bien Y la gente nos ve caminando y se lo trae Pero no estamos bien Hace tiempo, desde la última vez, no estamos bien Tú y yo no estamos bien No estamos bien Ya no encontramos Para Club Las Mamonas La gente de la zona sur Esta noche El sol en mi ventana no volvió a aparecer Pero no estamos bien No esta intimidad no es como antes No fue, no estamos bien Ya no hay cariño en nuestros momentos El esencial para Iván y Edgar La gente de Ciscom Sur Oye la hermana leche con el verreco El esencial Yo lo pienso Y me confundo, Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Mi compadito Osmar La voz Salud, Dios no esencial El esencial, Dios no es como antes Vamos a bailar Mira que sabor, eh Vamos, dice No estamos bien Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer Mira que sabor El sol en mi ventana No volvió a aparecer Pero no estamos bien No estamos bien Ya está bailando mi compadre Nales No es bueno No estamos bien Ya está bailando mi compadre Nales Vaya Vamos a bailar Vamos a bailar Ya no hay cariños En nuestros momentos Toda es rutina de frío Se encuentro Como dice Discusiones Que falso Que es cierto Que, 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 que Pincheladas, Nalo, Richo Y Buchon, Tocayo, Hormiga Porque bravo No, Dios no lo entiendo Siempre el verreco de corazón Cariño se ha ido muriendo Mira que sabroso Como dice No estamos bien Vamos Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer Eso El sol en mi ventana No volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es Como antes lo fue No estamos bien Los chimecos de la 10 de mayo Cariños Están con nosotros Un saludo, sí, señor Con la rutina de frío Los chimecos de la 10 de mayo Discusiones de falso Que es cierto Y en silencio Muy solo lo pienso Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Porque amor ¿Qué cosa? No estamos bien Vamos a bailar las danzas Mira que sabores Mayor Y dice Estamos bien Y la gente nos ve y se lo cree Pero si la gente nos ve Las estrellas en la libertad Sabernos cuentan O sabroso se será Tener Y por la ventana No volvió a aparecer el sol Estamos bien Sabroso Lo nuestro La caricia La rutina Hay que aceptarlo ¿Qué cosa? Todo es mentira Estamos bien Sabroso Porque no estamos bien Dice Dice Verraco Mira que sabroso este es el verraco Vamos a bailar Esta noche Este cariño poco a poco Se ha ido muriendo Estamos bien Oh Y qué pasa No lo entiendo Pero Toda mi banda me arranca de corazón Sí señor Esta noche Oh Hay que aceptarlo Perdimos Esta noche La salsa Sabor La apariencia me está gobiando Vamos a dice No estamos bien Es el juego de ese amor No estamos bien Solo quedó frío encuentro No estamos bien Discusiones sin razón No estamos bien De lo que es mentira y es cierto No estamos bien Pero es que desde hace mucho tiempo No estamos bien Desde la última vez No estamos bien Se nos acabó el querer No estamos bien Sin saber por qué Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV No podemos Death No podemos Simplemente Susigor Pero es que no tenemos Gracias.